En el mundo En el mundo Música En el mundo Música 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 ¡Arriba el patinamon! ¡Sis amores! ¡Venga, venga! Mariquito, no olvido, si te Dios me riego No te quiero poder llorar Yo no te voy a volver, yo me vayaré Y te voy a volver Tu letrano y otras mentes llévate en mi corazón Mi acudida es mi vida Para que sea más feliz Yo te voy a volver a entender las gracias de mí ¡Arriba! ¡Un orgullo! ¡Un orgullo! Cuantos días estantes frígales con mucho amor Todas van a ennorecer Cuantos días estantes frígales con mucho amor Con un orgullo con mucho amor ¡Un orgullo! ¡Un orgullo! Que me guantes tu vida en tu corazón Arquido de mi vida a ti me va a ser que mi amor No te quiero de llorar No te quiero de llorar Yo no te quiero de llorar Aunque yo me vaya a leer los corazones Eso! Otra! Vamos con esa canción Empezamos con más marido también Porque ahí empezamos con... Si quieres más música dicen amigos Claro que si también lo vamos a poner Amigos para que todo el mundo pueda gozar Nosotros que se toquen Nosotros somos de la palimba Vaya Cateca y el Seguid Un sentimiento De hierro al caliente ¿Dónde está la gente de México? Con muchos sentimientos voy a cantar esta canción Para recordar nuestro pueblo Nuestro rancho Nuestra aldea donde venimos A ver Para toda la gente que está cantando Yo les invito a que pasen a la pista de baile Para disfrutar De la mejor pasada esta noche Allí atrás de la montaña Onde temblor Se envuelve el sol Ese grito! ¡Ajá! ¡Bien! 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 Y atrás de la montaña, donde temprano se aporta el sol Que donde el machito triste ya va a encontrar la vida hoy A mí me pasé dos años, allí encontré a mí un primer amor Y cuando los sueños me vayó, los pies nos daban a mí de su amor Ah, tu sangre no se va a encontrar la vida hoy No eres de Dios No eres de Dios Si no quieres saber En la ausencia del dolor Para allá, sos sos de Dios Que nunca lo empezó a mirar Si nunca lo vienes visto, no puedes causar tu felicidad No eres de Dios 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 No eres de Dios